Vamos a la Palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Dice la Palabra de Dios lo siguiente, Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Diga conmigo, sacrificio continuo de alabanza, ¿a quién? A Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. O sea que la alabanza es una forma de declarar, ¿qué? Lealtad al nombre de Dios. Ahora, este pasaje da un enorme desafío. Y aquí el autor de Hebreos dice, hay que presentar un sacrificio continuo de alabanza. Ahí está el desafío de nuestra vida. Ser constantes, continuos a la hora de alabar al Señor. Ahora, cuando las cosas salen bien, ¿es fácil o es difícil alabar a Dios? Fácil. Pero la Biblia habla de que la alabanza debe ser continua. O sea que aún en los tiempos difíciles tenemos que aprender a alabar a Dios. Ahí está el desafío. Y por eso, a través de esta palabra, de este versículo, quiero responder cinco preguntas que nacen de él. Cinco preguntas que quiero responder en esta noche de manera muy práctica. La primera pregunta es, ¿qué es la alabanza? Primera pregunta, ¿qué es la alabanza? La palabra alabanza tiene muchas connotaciones. Hay muchas palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero cada una de ellas lleva hacia un punto y es hablar bien de alguien. En este caso, alabar, alabanza, es hablar bien de Dios. Se centra en exaltar, en elogiar, en halagar las obras y las cosas admirables de Dios. Hablar bien de Dios es lo que abre la puerta de su casa. ¿Cuántos quieren entrar a la casa de Dios y recibir las bendiciones de Él? La Biblia dice en el Salmo 104, Entonces, la alabanza es una buena manera de abrir las puertas de la casa de Dios y recibir la manifestación de la presencia de Dios. Pero algo muy importante que tenemos que entender, la alabanza es una expresión física. Si no hay una manifestación física de mi parte a través de mis manos, de mi boca, de mi rostro, de mis pies, de todo mi ser, de todo mi cuerpo, no hay alabanza porque implica expresión física y vocal. La alabanza no se puede expresar sin palabras. David dijo, yo quiero estar continuamente expresándote a ti mi alabanza a través de los dichos de mi boca. O sea, mi boca y mi cuerpo físico son el mejor medio para expresar alabanza a Dios. Son la forma para expresar el sincero aprecio que tenemos por Dios por todas las maravillosas bendiciones que Él nos ha dado. Pregunta, ¿cuántos han recibido bendiciones de Dios? Sí, entonces tenemos el, digamos, el soporte o el sustento necesario para expresar a través de nuestro cuerpo, para expresar a través de nuestras palabras todas las maravillas de Dios. Algunas palabras que nos ayudan a entender mejor el concepto de alabanza. Hablar bien de Dios, expresar admiración por Dios, halagar a Dios, felicitar a Dios, aplaudir a Dios, elogiarlo y exaltarlo. Cuando usted aplaude, como aplaudíamos ahora que estábamos cantando esta canción de Tales Roberto, llenos del Espíritu Santo, estamos de una u otra forma que alabándolo. Cuando usted exalta, elogia lo que Dios es, los atributos de Dios, usted lo está alabando. Nosotros debemos impresionarnos por los atributos de Dios. Dios es sublime, Dios es poderoso, Dios es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es misericordia. Esos solos atributos deberían a nosotros que impresionarnos y deberían invitarnos a exaltarlo, a elogiarlo. Cada vez que tú hablas bien de Dios frente a otra persona, tú lo estás alabando. No solamente en los momentos buenos de la vida, porque es fácil alabar a Dios cuando todo marcha como uno quiere, cuando uno ha orado y la respuesta es sí, pero cuando las cosas se convierten en situaciones difíciles, no es tan fácil. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es alabar a Dios? La segunda pregunta es, ¿por qué debemos alabar a Dios? Hay tres razones fundamentales por las cuales debemos alabar a Dios. En primer lugar, porque cuando fuimos creados, fuimos creados para alabar a Dios. La Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Dios. ¿Cuántos están respirando aquí? Entonces, hay una invitación de la Biblia para que alabemos. Ese es un propósito por el cual Dios nos creó todos. Dentro de los cinco propósitos básicos que tiene una persona, uno de ellos es alabar a Dios. Nacimos para eso, vivimos para eso. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de quién? De Dios. Cuando la gente habla bien de Dios, producto de lo que nosotros hacemos, esa obra o ese fruto está dándole alabanza a Dios. La segunda razón por la cual debemos alabar es porque alegra el corazón de Dios. Si algo despierta el corazón de Dios es la alabanza. Por eso dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Será que Dios no se gozó cuando estábamos cantando aquí todos ahora las diferentes canciones? Claro que sí. Porque Él habita en medio de nuestra alabanza. En donde a Dios se le aplaude, Él habita. En donde a Dios se le exalta, Él habita. En donde a Dios se le elogia, Él habita. En donde se habla bien de Dios, ahí habita el Señor. Así que hoy usted puede estar seguro de que Dios vino y se manifestó en este lugar. Y usted se va lleno del Espíritu Santo. Cuando Juan y Pedro sanaron, ahora que leíamos en el devocional que Juan y Pedro sanaron a este muchacho, ese muchacho estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Ellos le dijeron, de lo que tenemos te damos, no te vamos a dar la limona, te vamos a dar de lo que tenemos. Y era qué? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se le enderezaron los pies, se le enderezaron los tobillos y ese pelado empezó a qué? Bueno, un pelado, un tipo grande porque era mayor de 40 años. Un pelado como yo. Y brincaba y brincaba y brincaba. Porque esa era una forma de qué? De expresar su gratitud, su felicidad, su admiración por Dios. La tercera razón es que fuimos ungidos para adorar a Dios. Todo lo que se habla en el Antiguo Testamento es una representación de lo que sucede en el cielo. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron ungidos, los levitas fueron ungidos para ministrar o para estar en la presencia de Dios. Ellos eran las únicas personas autorizadas en el tabernáculo que Dios les reveló a Moisés para entrar al lugar santo. Y el sumo sacerdote era la persona que tenía la potestad solamente una vez al año de entrar a la presencia de Dios. Y cuando uno lee el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y uno empieza a ver todo lo que hacen. Cuando el Señor llamó a Arón y a sus hijos, los ungió de una forma muy especial. ¿Se acuerda que le untaban una gotica de sangre en el lóbulo de la oreja, en el dedo, en el pie derecho? ¿Por qué? Porque era una forma de mostrar que fueron ungidos para ministrar en la presencia de Dios. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto de Cristo, hemos sido ungidos para ministrar la presencia de Dios. Hemos sido ungidos para ofrecer sacrificio de alabanza. En el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, el último lugar que visitaba el sacerdote era el altar del incienso. El altar del incienso era el lugar donde se ofrecía la alabanza a Dios. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad porque hemos sido revestidos de ese sacerdocio. Primera de Pedro 2.5 dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Diga conmigo, soy sacerdote. Y nos dice cuál es el propósito de esa unción o de ese ungimiento de parte de Dios. Dice, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables al hombre. Dígalo conmigo, a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos llama sacerdotes para poder ofrecer sacrificios espirituales. Cuando uno canta una canción, uno está ofreciendo un sacrificio espiritual porque Dios es espíritu. Tal vez uno no alcanza a dimensionar todo lo que sucede. Creo que nos falta un poquito más de discernimiento y de entendimiento para comprender toda la realidad que pasa en el mundo espiritual cuando yo aplaudo. Cuando yo doy una voz de júbilo, un grito, cuando yo salto, cuando yo lloro, cuando yo aplaudo. No me alcanzo a imaginar. Creo que no nos alcanza la imaginación ni el entendimiento para comprender todo lo que sucede. Pero quiero decirle que eso es un sacrificio espiritual y la recompensa es espiritual. Cuando tú alabas a Dios, van a venir recompensas espirituales a tu vida. Tercera pregunta. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Si lo que el autor de Hebreos nos está pidiendo es sacrificio de alabanza continua, debe significar algo especial. Cuando vemos la palabra sacrificio, la palabra en sí denota esfuerzo, denota una acción o un trabajo que debemos imponernos a nosotros mismos para beneficiar a Dios. Significa que cuando las cosas no están bien, yo debo esforzarme, debo trabajar, debo someterme para ofrecer esa palabra de alabanza, de exaltación, de halago para Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar o ha analizado cómo ha sido su conducta, su comportamiento cuando las cosas no salen bien? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando a usted le dan una mala noticia o cuando a usted está enfermo o cuando los negocios no salen bien y la cosa está apretada financieramente. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros? Sinceramente. ¿Hay alabanza o queja avanza? Esto está difícil y se puso complicado y vienen los ayayay y entonces vienen los chistes del cóndor, la edad del cóndor con dolor aquí, con dolor allá. Y nos llenamos no en alabanza sino en queja, en murmuración. Somos igual al pueblo de Israel. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando ellos salieron hacia la tierra prometida, lo que abundaba en su boca no era alabanza. Ellos no se la pasaban diciendo, oh Dios, wow, qué impresionante cómo nos sacaste y nos libraste de la mano de Faraón. Fue impresionante cómo abriste el Mar Rojo. Fue impresionante cómo el ejército de Faraón pereció en medio de las aguas del Mar Rojo. Oh, señores, cómo no recordar que tú enviaste codornices en medio de nuestra hambre. Señor, cómo no quedamos impresionados y todos los días tenemos la ración necesaria para comer el pan del cielo, el maná. Y el fin de semana, el sábado, descansamos, pero la porción que comemos el viernes no se pudre, sino que alcanza hasta el domingo. Nunca nadie quedó con hambre, pero la gente no se acordaba de eso. Cuando las cosas se ponían difíciles y empezaba a arder el sol, la gente empezaba, ay, Moisés nos trajo y el Señor nos trajeron a morir aquí en el desierto. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Allá por lo menos comíamos, ¿qué? Pescado, sopa de cebolla y había pan para nosotros. No teníamos que hacer tantas cosas. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Por eso el autor de Hebreos está diciendo, cuando las cosas se pongan difíciles en tu vida, recuerda, no te quejes. Ofrece un sacrificio continuo de alabanza. Implica esfuerzo, implica trabajo, implica aliento de toda clase de nuestra fuerza para expresarle gratitud a Dios. Entonces, podríamos decir que sacrificio de alabanza es el esfuerzo que tenemos que hacer para hablar bien de Dios. Cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás tú? Ahí, ni te imaginas, pasándola. Dios me tiene en una prueba muy dura, esto está muy duro. No, usted va a decirle, estoy bien, voy a salir adelante. Mírala, dígale, yo voy a salir adelante. Ese esfuerzo nos lleva, en medio de la dificultad, a seguir admirando a Dios. Es difícil, cuando las cosas no salen como uno no las entiende, es muy complicado seguir admirando a Dios de forma natural. Cuando las cosas salen bien es fácil. Ah, Dios es increíble. Uy, Dios opera de una forma especial, espectacular. Es que Dios es poderoso, hermano. Es que Dios te lo viera. Pero cuando la cosa se pone dura y se aprieta, uno empieza, ay, yo no sé si Dios existe. Yo, la verdad, ¿dónde estará Dios? Yo creo que Dios no me escucha. Entonces, cuando usted está en la barca y empieza a soplar el viento y empieza a caer la lluvia y las olas se levanten, tipo tsunami, usted se va a levantar, se va a exigir, se va a esforzar para seguir admirando, para seguir aplaudiendo, para seguir elogiando y exaltando al Dios Todopoderoso. Dios no cambia porque haya nubes negras en tu camino. Dios sigue siendo el mismo. La alabanza, el sacrificio de alabanza es hablar de Dios a pesar de la manera de cómo van las cosas y de cómo se ven. A veces uno observa el futuro y uno dice, esto está oscuro, no se ve salida, no hay una luz al final del túnel. No importa. Dios nunca nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar. Por eso el sacrificio de alabanza se caracteriza por algunas cosas. En primer lugar, porque es voluntario. Salmo 54, 6 al 7 dice, te presentaré una ofrenda voluntaria. ¿Cómo debe ser el sacrificio de alabanza? Voluntario. Entonces no lo va a coger la mujer a usted a levantarle los brazos. Levántelo, mijo. Ahora, levántelos. O la mamá al hijo. Bueno, mijo, a ver, levante los brazos que estamos pasando la difícil económicamente, pero alabar, alabar. No, ¿cómo es el sacrificio? Dígalo conmigo, voluntario. Dice David, presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré. Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. La segunda característica del sacrificio de alabanza es que requiere fe y obediencia. ¿Fe en qué? En creer que Dios siempre va a hacerlo mejor. Pase lo que pase, vea lo que veas, sienta lo que estés sintiendo, pase la situación que esté sucediendo en tu vida. Tienes que creer, de eso se trata la fe, creer que siempre a los que amamos a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. No las entendemos, no las comprendemos. Dios no te está pidiendo entendimiento de la circunstancia o de la situación. Dios lo único que nos está pidiendo es que fe en Él, cree que de lo malo Dios puede traer cosas muy buenas. Hace un tiempo, hace como unas siete semanas, empecé con un dolor en la espalda y yo dije, no. Y la cosa como que se iba poniendo oscura. Pero yo dije, a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Y cuando empecé a alabar y empecé a ofrecer sacrificio alabanza y dejé de quejarme, cuando empecé el ayuno de queja avanza por alabanza, las cosas empezaron, ¿qué? A cambiar. Y entonces Dios empezó a mostrar dónde estaba el problema y cómo era la solución a esto. Requiere fe y requiere obediencia. Obediencia es someterte sin importar lo que pienses, sin importar lo que sientas a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ofreceré sacrificio de alabanza a Dios continuamente. Ahí no dice si te sientes bien, si te sientes cool, si te sientes nice, si te sientes feliz, si te sientes... No, ofrece sacrificio continuo a Dios. Cuando vayas a ofrecer sacrificio de alabanza, considera los atributos del Señor. Porque el sacrificio de alabanza se ofrece por quien Dios es. No por lo que yo quiero, o por lo que yo pienso, o por lo que yo anhelo. Y la cuarta característica es que esta alabanza es continua y debe ser audible. Y yo me hice esa pregunta, ¿por qué David dijo que la alabanza de él era audible? Porque cuando tú decides alabar a Dios, tus palabras cambian. Cuando tú decides, Señor, tú eres bueno. Yo creo que tú eres, Señor, todopoderoso. Que tú tienes el control de mi vida. Yo sé que todo a los que amamos ayuda bien. Cuando tú cambias tus palabras, se van a renovar tus pensamientos. Y vas a cambiar la queja por exaltación, por palabras de ánimo, por palabras de aliento. El Salmo 34, uno dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Y aquí tengo un ejemplo claro del sacrificio vivo de alabanza continua. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Dice la palabra de Dios, estaba Pablo y Silas en la ciudad de Filipo. Y entonces empezaron a caminar y había una mujer que estaba endemoniada, una joven que estaba endemoniada, que estaba ahí como perturbando lo que Pablo estaba haciendo. Y en medio de esa situación, Pablo le dijo, ¿sabes qué? Se libre en el nombre de Jesús. Y había un espíritu de adivinación en esa chica, en esa mujer. Y esa mujer la usaban unas personas para ganar, ¿qué? Dinero. Entonces, cuando la mujer quedó libre, la gente que, digamos, tenía el dominio sobre ella, perdió la oportunidad de seguir ganando dinero. Y se formó una pelea, una trifulca en ese lugar. Y los dueños o las personas que tenían controlada la pelada, empezaron a decirle a Pablo que los había metido en un problema. Y se formó. Entonces dice la palabra, entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro. Pregunta, ¿qué hay en un calabozo? ¿Cuántos alguna vez han estado encalabozados? Gracias a Dios. ¿Usted sabe lo que hay allá? Humedad, ratones, cucarachas, todo lo peor. Allá en lo más hondo. Y dice, y sujetó sus pies en el cepo. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a analizar por un momento, ¿cuáles eran las circunstancias de Pablo y Silas? Dice, los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia. O sea, ¿cómo estaban? Desnudos. En un lugar frío, húmedo. Fuera de eso, los mandaron a azotar con varas. O sea, que estaban los tipos lastimados, heridos. Después de golpearles con muchos azotes, o sea, no solamente le dieron con varas, sino le dieron quién sabe con qué cosas más, los echaron en la cárcel y los mandaron al calabozo más profundo. O sea, al más frío, al más húmedo, al más inclemente. Y no siendo suficiente eso, los amarraron. Para que no se pudieran, ¿qué? Mover. ¿Cuántos de ustedes empezarían ahí? Yo que tanto voy a la iglesia, Señor. Yo que tanto te sirvo. A ver, ¿cómo estaban orando Pablo y Silas? ¿Será que empezaron a decirle, Dios, ¿Tú por qué permitiste que esto pasara? Si nosotros estábamos sirviéndote a ti. Señor, si lo único que hizo fue esa endemoniada venir. Yo lo único que hice fue en el nombre de Jesús hacerla libre. ¿Por qué a mí, Señor? Yo tanto que voy, yo tanto que diezmo, yo tanto que ofrendo, yo tantas cosas que hago en la iglesia. Tú no ves cómo brinco yo adelante allá, Señor, cómo levanto las manos. Esa era la oración de Pablo y Silas, ¿verdad? No había ni una sola qué? Queja. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. ¿Y quiénes los estaban escuchando? Todos los que estaban presos eran testigos de su sacrificio de alabanza continuo. No solamente cuando las cosas van bien. Pablo y Silas nos enseñan que el sacrificio de alabanza sí se puede hacer en los momentos oscuros. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Porque uno dice, bueno, pero ¿dónde está el beneficio de todo esto? Fueron soltados y liberados de la cárcel. Porque cuando ellos empezaron a cantar, dice que empezó a estremecerse. Hubo un gran terremoto como no lo había ido. Y ese terremoto estremeció todo hasta que los cepos se abrieron y estos tipos quedaron ahí libres. Tanto que el carcelero pensó que se le habían volado todos los presos y se asustó. Pero Pablo le dijo, aquí estamos, tranquilo. Y en ese momento, el carcelero y toda su casa recibieron el mensaje de salvación. Todos en la prisión escucharon acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere también? ¿Por qué permite a veces esas circunstancias tan difíciles? Porque la gente necesita ver personas que ofrecen sacrificios de alabanza continuos aún en la adversidad. Eso sí que da testimonio de Dios. Dar testimonio de Dios cuando todo sale muy bien es fácil. Aún hasta los incrédulos lo hacen. Uy, Dios es espectacular. Pero cuando uno la pasa difícil y uno puede testificar a Dios o de Dios, la gente dice, impresionante. ¿Usted se imagina cuando los otros presos los veían? Pablo y Silas no venían caminando naturalmente. Yo creo que los venían arrastrando porque después de una tunda que le dieron como esa y los tiran allá atrás y tienen la oportunidad de volar si le dice a todo el mundo, no, quedémonos aquí. Y le comparten al carcelero. Y lo importante y lo más maravilloso dice la Biblia es que cuando los otros creyentes de Filipos escucharon todo lo que había pasado en ese lugar fueron consolados. El sacrificio de alabanza es un arma espiritual que me permite obtener victorias en lo natural. ¿Cuántos necesitan una victoria hoy en lo natural? Sanidad física, sanidad financiera, sanidad en las relaciones. No sé, cualquier cosa que tú estés necesitando hoy en lo natural, tu victoria se consigue, ¿qué? En lo sobrenatural. El alabar o el sacrificio de alabanza continuo me permite a mí obtener esas victorias. Ahora, finalmente, última pregunta. ¿Cómo trabajo entonces ese hábito en mi vida? ¿Cómo lo vamos a lograr? Cinco cosas que tú puedes poner en práctica. En primer lugar, toma la decisión de alabar a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Pregunta. ¿Hay alguien que hoy no le esté pasando tan bien? ¿Que sus circunstancias no le estén mostrando ahora un buen presente? ¿Que vean las cosas un poco oscuras en cualquier área de su vida? ¿Hay alguien que pueda levantar su mano? Tienes que proponerte hoy, a partir de hoy, ofrecer sacrificio de alabanza a Dios en cualquier circunstancia. Yo me obligo, yo me exijo, pongo mi celular o pongo el radio de mi carro y empiezo, ¿qué? A ofrecer, aunque no quiera cantar, aunque no quiera elogiar, aunque no desee exaltar, aunque no quiera hablar bien de Dios, lo empiezo a hacer. Lo segundo es, comience ahora. Hay que cultivar el hábito del sacrificio de la alabanza, hay que cultivarlo, empiece hoy, mañana por la mañana cuando se levante, continúelo, en la noche vuelva y hágalo, y pasado mañana y durante 21 días seguidos, cambie la queja, haga un ayuno conmigo, acompáñeme a hacer un ayuno 21 días sin queja y empecemos a cambiarlo por alabanza hacia Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo lo voy a hacer? Pero esta es la condición, que cuando usted se ve hablando otra vez mal, quejándose, murmurando, usted va a volver a empezar 21 días. ¿Cuántos hacen el compromiso conmigo? 21 días, cero quejas, ni mucho calor, ni me duelen los pies, yay, yay, yay. ¿Cuántos están dispuestos? Muy bien, a cultivar el hábito de la alabanza. En tercer lugar, hágalo por fe. Hoy le vamos a dar gracias a Dios por la situación. Gracias Dios, me ha sido bueno tener este dolor porque así he llegado a conocerte, aunque usted no entienda la situación. Número cuatro, recuerda que la alabanza en tiempos difíciles le trae gloria al Padre y Dios honra a los que lo honran. Así que, tenga siempre eso presente y finalmente, cante, dance y glorifique su nombre. Entonces, vamos a practicarlo. ¿Qué tal si lo que hemos hablado hoy lo ponemos en práctica? Entonces, le invito a que se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar hoy. Señor, reconocemos que no es fácil alabarte cuando las cosas no salen bien. Me cuesta ofrecerte alabanza, hablar bien de ti, exaltarte cuando solamente vemos la ola gigantesca delante de nosotros. hoy te pedimos perdón, Dios, porque nos hemos dejado contagiar por nuestras emociones. Nuestras emociones han estado por encima de nuestra fe. Así que, te pedimos perdón por eso. Te queremos hablar hoy de las cosas difíciles que estamos enfrentando, las cosas que se han robado el gozo que hemos permitido que se roben el gozo que tú nos das. Sabemos que el fruto de tu santo espíritu es gozo, pero la queja, la amargura, la murmuración, la falta de perdón se roban esa gracia que viene de ti. Hoy, en el nombre de Jesús, entregó toda esa carga, todo ese peso innecesario, aún la culpabilidad, la condenación, el señalamiento que no vienen de ti. Sabemos que el dolor que tú produces en nuestro corazón es un dolor temporal y para el arrepentimiento, pero el dolor que permanece es un dolor que no viene de ti. Y hoy lo dejamos atrás. Ponemos delante de ti nuestras circunstancias. Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes por medio de tu santo espíritu a no estar preocupados. Gracias, Jesús, porque tú entiendes nuestra debilidad. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abogado e intercesor, porque tenemos al mejor sumo sacerdote en el cielo que nos comprende, que nos entiende en nuestras debilidades. Y aquí estoy yo, Señor, dispuesto a que me mires. cuéntale hoy al Señor qué te impide ofrecerle sacrificio de alabanza contigo. ¿Qué cosas se han robado tu gozo? Una mala experiencia, un problema financiero, un problema familiar, un problema físico. Se ha robado el gozo que viene de ti. reconocemos y por eso te pedimos perdón, Dios, que nos hemos quejado. Se nos ha olvidado que tú has levantado el sol para nosotros y que no le has permitido a este herirnos a nosotros y que de noche la luna tampoco nos ha destruido porque tú nos has guardado, porque tú no has permitido que nuestro pie caiga en el resbaladero, porque no nos hemos dado cuenta que no duerme ni se adormece el que guarda nuestra vida, porque nos olvidamos y hacemos lo que las aves del campo no hacen, olvidarse quién es su guardador, olvidarse quién es su protector. Ellas no se olvidan quién les da el sustento. Por eso, todos los días en la mañana, toda la creación entera reconoce alabanzas al creador, reconoce quién es su sustentador, quién es su pronto auxilio, quién es su ayudador. Por eso, hoy nosotros dejamos de mirar a este horizonte humano y empezamos a mirar hacia lo alto. Como lo dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, Dios, porque eres el que me cuidas. No se duerme ni se adormecerá el que guarda mi vida. Gracias, porque tú eres el que guardas mi vida desde el principio del año hasta el fin del año, porque tú eres el que bendices mi salida y mi entrada. Gracias, Señor, gracias. Y empieza a darle gracias en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la escasez, de la necesidad. Yo levanto mis manos, yo levanto mi boca y empiezo a abrir, abrirla a ella, porque yo quiero que mis dichos sean de tu agrado. Por eso, David te dijo, Señor, que los dichos de mi boca sean de tu agrado. Hoy renunciamos a la queja, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a la murmuración, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a las palabras amargas, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a la falta de perdón, al resentimiento, a la desesperanza, a todo lo que hace, me hace creer que las cosas no van a salir bien. Hoy creo que a los que amamos a Dios, todo opera para nuestro bien. Por eso, hoy a través de mi cuerpo, a través de mi boca, voy a ofrecer un sacrificio de alabanza y por eso proclamo el propósito de este tiempo y yo quiero animarlo a que usted lo declare. Este tiempo es para declarar sacrificio vivo de alabanza, porque no hay empleo, ofrezco sacrificio de alabanza, porque no hay dinero suficiente, no importa, ofrezco sacrificio de alabanza. Hay una enfermedad, hay un dolor, yo ofrezco sacrificio de alabanza. hay problemas en la casa, yo ofrezco sacrificio vivo de alabanza al Rey. Te alabamos, Señor, nos enfocamos en Ti y dejamos atrás el problema, la circunstancia y empezamos a verte a Ti, que eres grande, que eres temible, que eres poderoso, que eres majestuoso, que eres el Dios Chaday, Jehová Chaday, Dios todopoderoso, Tú eres nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro estandarte, Tú eres la roca firme nuestra, Señor, Tú eres el salvador, Tú eres el protector, Tu nombre en este lugar es proclamado, Jehová de los ejércitos, el que va delante de mí, el que pelea la batalla por mí, hoy raye claro en este lugar el nombre de Jehová es mi proveedor, mi proveedor, mi sustentador, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, Él me quiere comportar en delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastorea Él, Él quiere hoy decirme que no debo temer aunque un ejército acalpe contra mí, yo no temo hoy porque Él me acompaña a un empalle de sombra de muerte, no temo porque su vara y su callado me impuden aliento, Él prepara banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores y usted le va a hablar a ese cuerpo vacío en esquivo a un empático a lo espiritual y usted le va a decir yo voy a levantar las manos porque en el Señor está mi victoria yo no creo que hoy mi victoria es espiritual y se va a manifestar en lo natural en el nombre de Jesús mis manos en alto representan fe yo creo yo creo que el Dios al que yo sigo es sobrenatural y creo lo que dice la Biblia que hay que creer todo le es por sí y tú le vas a decir ahora y que todo lo que soy que le vas a decir